Buenos días Panamá, bienvenido a este es un programa Sembradores del Futuro. Hoy es lunes 30 de noviembre 2020, inicio de semana. Bendiciones a todos los Sembradores del Futuro que nos escuchan a través de la gran cadena exitosa y a través de nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a... Un invitado que se encuentra ahora mismo en la provincia de Chiriqui. Y vamos a felicitar al Sembrador del Futuro, Adán Castillo, que trae su cumpleaños hoy, nacido en 1971. Así que vamos a darle nuestro saludo a este Sembrador del Futuro que sintoniza con nosotros. Por supuesto que vamos a resaltar ayer las elecciones del Partido Popular. El Partido Popular tiene nuevos dignatarios. Como presidente fue electo Daniel Brega, Clavel, y como secretario general, Cirilo Salas Lemos. Como vicepresidente se reelige Carlos Eduardo Rubio. Ese colectivo tiene mucho que aportar en el llamado al diálogo nacional cerrando brechas. Y este va a ser el tema de la mañana de hoy, para lo cual hemos invitado a Felipe Ariel Rodríguez. Se encuentra ahora mismo en David Chiriqui, del sector empresarial y del centro de competitividad de la región occidental. Quien no conoce a Felipe Ariel Rodríguez, muy destacado a nivel de la Cámara de Comercio, del sector privado, y sobre todo en la capacidad propositiva en temas nacionales, en pro del desarrollo nacional, y con un alto, altísimo grado de responsabilidad social empresarial. Cédula 4, Felipe Ariel Rodríguez está con nosotros en vivo. Bienvenido a este programa Sembradores del Futuro. Muy buenos días, Joaquín. Gracias por la oportunidad de dirigirme en tu programa con un tema de mucha importancia, vital para el futuro del país. Muchas veces nos dejamos ir por el día a día, por la reactividad, por reaccionar a lo que sucede en el entorno. Pero, ¿qué hacemos para construir un mejor país? ¿Cuántas veces nos proyectamos en ese futuro deseado? Yo creo que tenemos esa gran oportunidad en este momento, luego del llamado a ese pacto del Bicentenario, diálogo del Bicentenario, aprovechando una fecha muy simbólica del nacionalismo panameño, que marcó un antes y un después. Yo creo que estamos en el momento, de nuevo, de lograr independencias de otro tipo, independencias de esas brechas que nos están marginando en gran medida algunos panameños de otros. Y por ello te agradezco mucho para aclarar, si es posible, para orientar el cómo y por qué considero que esta es una gran oportunidad. Don Felipe Ariel Rodríguez, usted es un hombre residente en Chiriquí, pero con una presencia empresarial a nivel nacional. Es definido como un intelectual dentro de la clase empresarial. Un hombre que tira la luz de bengala para afinar la brújula en torno hacia dónde debe ir el desarrollo nacional a nivel integral. Nosotros lo hemos visto y le hemos dado seguimiento a sus propuestas que por décadas usted ha estado insistiendo en un desarrollo integral país y lo hemos visto enfocarse en torno al diagnóstico nacional de las debilidades país, fortalezas país, un país que debe mirar más hacia el mar, hacia la agroindustria. Y lo hemos visto de forma sostenible, permanente, debatir, estimular el debate, buscar llamar la atención de los tomadores de decisiones en torno a enfrentar esa desigualdad social que nos avergüenza a nivel internacional. Este es un país con polos de desarrollo, con índices de desarrollo envidiables en la región, pero al mismo tiempo tenemos esa mosca en el vaso de leche. Esas estadísticas de pobreza, pobreza extrema, deserción escolar, trabajo infantil, en brazos precoces, propagación del SIDA en la adolescencia. Tenemos estadísticas que nos avergüenzan. Pareciera que hubieran dos palabras. El presidente Cortizo lo describe de una forma didáctica como una deuda social para erradicar la sexta frontera. Haciendo, y debo hacer este paréntesis, docente, porque normalmente los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste, pero Panamá tenía una quinta frontera que era la zona del canal. El régimen segregacionista la aparté con la bandera norteamericana y las leyes norteamericanas ejerciéndose en el corazón de Panamá. Esa quinta frontera fue abolida con los tratados de los principiantes. La sexta frontera que hoy día nos convoca dentro del diálogo nacional cerrando brechas es referente a esos problemas sociales, a esa desigualdad, a ese abismo que hay de las estadísticas del potencial económico de Panamá, las estadísticas de los niveles del Producto Interno Bruto de Panamá, esas estadísticas comerciales y económicas envidiables en la región, pero al mismo tiempo, y usted que es cédula cuatro, estadísticas de analfabetismo tan cerca de Chiriquí, tan cerca de Averagua, tan cerca de Bocas del Toro, tan cerca de Colón, tan cerca de Darío. Entonces, tenemos moscas en este vaso de leche que no se puede ignorar al tomarte tu mucho vaso de leche, al sostener tu vaso. Este llamado al diálogo nacional cerrando brechas ha convocado al sector privado, al sector obrero, a la clase partidista y a diversos sectores de la sociedad. Ha abierto un compás participativo en una plataforma virtual Agora Pacto. Ha organizado una serie de metodologías de fechas que no necesariamente ha generado claridad. Y lo invitamos esta mañana a usted, Felipe Arias Rodríguez, a que dé claridad a la metodología de esta convocatoria bajo la dirección ejecutiva de Paulina Francechi. Adelante, don Felipe Arias. Muchas gracias, Joaquín. Creo que has planteado la situación que vivimos. Los cinco Panamá que se mencionaron en el lanzamiento del diálogo son un muy buen ejemplo de cuáles son las brechas que hay y entre quienes hay esas brechas. Un Panamá moderno con crecimiento del primer mundo donde están las mejores oportunidades versus un Panamá rural, un Panamá de las provincias donde el crecimiento económico es muy poco y las oportunidades también son pocas, lo que motiva a la migración de muchos panameños hacia esas áreas de alto crecimiento, pero no con el perfil educativo para poderse incorporar e incluso no resuelven sus problemas, sino que crean problemas a donde llegan. Un Panamá de los barrios, marginaciones dentro de las mismas ciudades, donde las pandillas se encargan de los jóvenes porque no hay un Estado, una familia fuerte que pueda orientar, que pueda darles esas oportunidades. Ahí hay brechas, pero también tenemos brechas con el Panamá de la clase media, ese que paga más impuestos, ese que realmente todos los días tiene que salir a buscar el sustento emprendedores por cuenta propia, ese es un Panamá, y qué decir del Panamá, de las comarcas, de los pueblos indígenas donde tenemos el mayor índice de pobreza. Ahí solamente ya tenemos un porqué, un porqué de ser conscientes de esto. ¿Quiénes han visitado esos cinco Panamás? ¿Quiénes son sensibles de esa situación insostenible que nos pueden llevar a una explosión social? Y miren ustedes, países como Chile, como Perú, ahora como Guatemala, buscando el camino incorrecto de la violencia, del enfrentamiento entre los propios ciudadanos de esos países. Eso no debemos permitirlos aquí. Por eso es que yo creo que aquí tenemos una enorme oportunidad y gran responsabilidad de todos los sectores que han sido convocados, que son los representativos de la sociedad panameña. Ahora preguntas tú el cómo. Es importante porque algunos, algunos que no necesariamente creen en esto y yo me pongo en la posición de ellos y los comprendo. Los comprendo porque mucho se dice, poco se hace, y eso ocasiona desconfianza. Y eso es contra lo que tenemos que luchar para que este diálogo sea exitoso. Dicen los psicólogos que las personas cambian por dos razones. Yo creo que los países también. Una es por crisis y otra es por convicción. Bueno, ¿por qué nosotros esperar que se nos agudice la crisis para que entonces vengamos a solucionar cosas cuando ya hemos perdido demasiado? ¿Por qué no ponernos de acuerdo a tiempo? Porque Panamá todavía está a tiempo de enmendar el camino. Entremos ahora a hablar del camino, de cómo se ha planteado. El proceso del diálogo inició y va a durar un año. Pareciera mucho tiempo, pero para la cantidad de temas y para el gran propósito de llegar a un pacto nacional que nos defina un nuevo contrato social, una nueva manera de convivir y hacer las cosas. Yo diría que es hasta poco tiempo y tenemos que acelerar. Este pacto, este proceso tiene varias fases y aquí es donde están las confusiones. La primera fase, la fase Panamá propone. Todos vamos y ya tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho de proponer qué es lo que consideramos cambiar y por qué. Porque hay que definir una problemática para luego proponer una solución y luego también definir los resultados esperados. Esa es la metodología que te pide la plataforma agora.gob.pa donde todos los panameños pueden entrar. Dicho sea de paso, al día de hoy ya van más de 400 propuestas. O sea que sí hay una reacción positiva y eso halaga mucho porque significa que hay muchos panameños conscientes de que esto puede funcionar y están cooperando. Hasta el 28 de febrero se va a permitir. Imagínate, más de tres meses, Joaquín, para que tengamos oportunidad de elevar nuestras propuestas a esa plataforma. Paralelamente hay un equipo de muy alto nivel desde el punto de vista científico con herramientas tecnológicas clasificando las propuestas para luego referirlas en la siguiente etapa a el debate de las regiones. Hay cuatro regiones que se han identificado. La región occidental que incluye a Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé. La región central que son las provincias centrales, Veragua, Coclea, Suero. La región metropolitana Panamá y Colón y la región oriental que es Darien y las comarcas. Todas las propuestas que tengan que ver con esas regiones serán referidas a mesas de trabajo específicas dependiendo de los temas presentados, ya sea educación, ya sea salud, ya sea seguridad, ya sea acceso a la tecnología. Bueno, y esos 11 temas principales y otros porque no se está limitando a que se presenten temas, aunque no estén incluidos en los 11 y en los más de 70 sub temas se pueden presentar. Estas mesas regionales, y aquí viene un tema muy importante en la metodología, va a tener representación de los diferentes sectores, el propio sector público de las regiones, municipios, autoridades locales, juntas técnicas provinciales, pero también de la sociedad civil, de la sociedad académica y de la sociedad empresarial. Y es allí donde hay que tener cuidado y debe tener una función importante, lo que se ha llamado el consejo consultivo. El consejo consultivo no es el que va a dialogar y a representar a los panameños en esto. Nosotros somos veedores de que el proceso sea transparente y que se haga bien y que sea efectivo. Y también debemos motivar a que la ciudadanía crea en esto y se anote y participe. Esas son las funciones del consejo consultivo. Se le ha atacado diciendo que a mí no me representan ellos. Bueno, es que las funciones no es representar a todo el país, es coayuvar a que este proceso sea transparente e inclusivo. Y en ese sentido, Felipe Ariel Rodríguez velará para que las provincias, para que las regiones, los que deben estar representados ahí estén representados y que puedan ejercer ese derecho a debatir, a dialogar. Y ahí es donde está el verdadero diálogo en los temas ya presentados en la primera fase hasta el 28 de febrero. Una vez que se debaten las mesas regionales, habrá los consensos que como panameños debemos ser capaces de llegar y no quemar el rancho y me voy y despotricar. Eso es inmadurez. Madurez es escucharnos, es compartir poder. Si yo soy del sector privado y yo tengo más poder que alguien desde el punto económico, tengo que abrir la mente porque yo no puedo vivir en un país donde yo tenga que ir con guardaespaldas y tenga que andar cuidando. Eso no es vivir. Yo no quiero estar en ese país. Esa es una de las razones por la que Felipe Ariel Rodríguez está en este diálogo por las generaciones que viene, porque yo quiero que mis hijos, mis nietos, no tengan que vivir en un país como ya los tenemos vecinos, que usted no tiene calidad de vida. Entonces, en esas mesas regionales se producirán esos esperados consensos que se elevan a las mesas nacionales con las diferentes temáticas y ahí continúa el diálogo y el debate con los representantes de los partidos políticos de todos los sectores, igual que en las mesas regionales. Y en ese otro filtro todavía se decanta mucho más los consensos que son la base para lo que es la redacción final de un pacto del Bicentenario, cerrando brechas, que serían las bases de políticas públicas de Estado, que no importa qué gobierno venga, debe ser la hoja de ruta de futuro. Siempre se tendrá que ajustar en base al entorno, en base a la realidad que vive el país mundial y local, es normal, pero que no estemos con cada maestrito, con su librito, como son los gobiernos que vienen, e incluso todos los gobiernos empiezan cosas buenas y el que viene a veces no las entiende y las deja de hacer y andamos dando tumbo. No podemos seguir en eso, Joaquín. Y este pacto, una vez redactado, se espera que al 30 de septiembre esté en borrador, será publicado por 30 días y todavía todos los panameños van a tener oportunidad de criticarlo, de opinar, de señalar si algo no está bien. Y una vez que pasen esos 30 días, se le dará un cierre para publicar el pacto final. Y como panameños, yo espero que unidos de corazón, unidos de las manos, entonces celebremos el Bicentenario diciendo aquí está la nueva hoja de ruta, aquí está el nuevo pacto social que el país requiere y que todos hemos construido. Ese es el punto. Ahora viene uno más importante todavía. La ejecución, el seguimiento, qué mecanismo nos garantizan de que eso se va a llevar a cabo. A eso, a eso casualmente iba mi siguiente pregunta. El presidente de la República, el licenciado Cortizo, menciona que este pacto no va a ser una vez más hablar por hablar en letra muerta, archivado, bonito libro, bonito folleto, bonita foto, sino que por vez primera el resultado de este diálogo nacional tendrá obligatorio cumplimiento. Por vez primera será vinculante. Y esto es un factor muy interesante que genera optimismo en torno a que no es una convocatoria para distraer a la opinión pública, no es una convocatoria para enfriar la tensión social, sino que el resultado de este diálogo sí será vinculante. Me imagino yo que se transformará en leyes de la República, los diversos acuerdos. Tenemos varios mecanismos. Un tema tan complejo como este no tiene un solo camino para poder lograr que sea exitoso. Uno de ellos y una luz es que el presidente se ha comprometido a cumplir con lo que le toca en su periodo de gobierno. Eso ya es un tema pues importante, muy serio y que todos debemos estar al tanto de que lo que emane de este diálogo que le toque implementar al gobierno de este turno lo haga y ahora ahí es donde vienen los otros mecanismos. La gobernanza del país debe estar fortalecida institucionalmente con participación legalizada, efectiva, capaz de la sociedad organizada, a la cual le hago el llamado de atención a que en efecto busque manera de fortalecerse. En gran medida la sociedad está dispersa, sin capacidades para participar y los representantes que en un momento dado tenemos que hacer esa representación de la sociedad civil. A veces no conectamos con el verdadero sentir de la sociedad, entonces no somos los más representativos. vamos a hacer esa reflexión, cómo podemos organizarnos mejor en la sociedad para poder hacer ese balance, ese contrapeso si un gobierno no está cumpliendo con sus funciones. Y lo mismo, la madurez del sistema político para que haga ese rol de pesos y contrapesos y no simplemente buscando pegarle al gobierno de turno para irlo disminuyendo en imagen para yo treparme luego. Esa no es la mejor vía de hacer política. Esas son las cosas que tienen que ver con nuestra cultura como panameños, una participación muchísimo más madura, más efectiva, pero también existen los mecanismos legales y el máximo mecanismo en temas de principios que nos gobiernen a nosotros es nuestra constitución. Aquí de todos los aportes, yo creo que va a salir importantes lineamientos para modificar nuestra constitución, enfrentar un cambio constitucional en el fondo para que tengamos ese marco, ese gran marco que dirija a las leyes que nos van a regir. Es parte del trabajo que hay que hacer. Paralelamente se va a nombrar y que empieza ya a funcionar a partir del dieciocho de enero una mesa para ver el programa de invalidez, vejez y muerte, o sea, el de pensiones y retiros, cosa fundamental porque también pone en peligro la estabilidad del país, una quiebra de este programa. ¿Lo repite la fecha del inicio de ese tema? El de enero empieza a funcionar una mesa, esa mesa va a estar paralela durante todo el diálogo. Yo quisiera que esto en lo personal pienso que debiera hacerse paralela y no mezclarla con el diálogo nacional porque pudiera contaminarse el gran esfuerzo de llegar a ese pacto nacional con una visión de futuro de nuestro país y que obviamente nos pongamos de acuerdo con respecto a qué hacer el programa de invalidez, vejez y muerte y que sea un gran pronunciamiento también y un gran triunfo de decir aquí encontramos las soluciones. El presidente nos ha pedido ser muy creativos para evitar esas medidas paramétricas que puedan afectar a mucha gente como el incremento de la edad de jubilación o de las cuotas obrero principalmente y obrero patronal. Entonces, como te decía, hay muchos mecanismos que debemos ensayar, definir, identificar para que luego de anunciar el pacto el 28 de noviembre de 2021 seamos capaces de ejecutarlo y esa ejecución ya no va a estar dentro de tres, cuatro años el gobierno actual. Este gobierno dice me comprometo a cumplir con lo que me toca. ¿Y qué pasa con el gobierno que viene? ¿Cómo nos aseguramos que el que viene si cumpla, si todavía no existe? Eso es lo que hemos llamado la gobernanza necesaria para que se induzcan políticas de Estado, no importa qué gobierno se encuentre dirigiendo el país, tiene que montarse sobre esa hoja de ruta de largo plazo y por eso son los mecanismos que planteo. Don Felipe Ariel Rodríguez, usted ha mencionado algo importante. Usted como miembro del Consejo Consultivo es testigo de que se han convocado diversos sectores de la sociedad, incluyendo al 100% de partidos políticos, al sector obrero, al sector empresarial. Se ha hecho una convocatoria a este diálogo nacional. ¿Al sector de candidaturas independientes tienen alguna vocería? No se ha tocado todavía. Casualmente hoy, en unos minutos, tenemos una reunión del Consejo Consultivo para empezar a ver más detalles de ese mecanismo y uno de ellos es quiénes van a estar en las mesas. La gran responsabilidad de tomarlos en cuenta también. ¿Qué parámetros, qué criterios para poder incluir a los independientes desde el punto de vista político? Es una pregunta que tenemos que contestarnos. Porque finalmente, si tenemos, si se tiene en la mesa al 100% los partidos políticos o de los partidos en formación, este diálogo, este consenso, este pacto nacional en torno al Bicentenario de la República cerrando brechas, tendrá entonces, desde su seno, la voz que ganaría las elecciones del 2024 y, por ende, se lograría esa continuidad del acuerdo previo alcanzado con todas las fuerzas del país. Y la idea es esa. Que se ponga de acuerdo, que se dejen las individualidades, que en torno a la bandera nacional se hable de lo que nadie quiere hablar o de lo que todos hablan, pero nadie aterriza. Desde los últimos cuatro gobiernos se habla de reformas constitucionales que quedan en el tintero. El gobierno del presidente Martinelli hubo una comisión de notables. El gobierno del presidente Martín Torrijos, el tema tampoco escapó. El gobierno del presidente Aurela fue una gran promesa de campaña. Y este gobierno también se comprometió con ajustes al pacto social que nos une como constitución de la República. Hablar de pobreza, pobreza extrema, lo hemos escuchado en todos los gobiernos. Hablar de exerción escolar, de analfabetismo, de temas que los avergüenzan como país. Pero se acaban los mandatos gubernamentales y las estadísticas siguen avergonzándonos. ¿Cuántas familias siguen sin agua potable, siguen sin alcantarillado? El mismo distrito de David, la misma ciudad de David. ¿Cuántas ciudades cabeceras? ¿Cuántas áreas de la ciudad capital no tienen alcantarillado? De la propia ciudad de capital, miles de familias no tienen siquiera acceso al agua potable. Aquí tenemos problemas estructurales, problemas serios. Los embrazos precoces que no quieren llamar violaciones, que no quieren llamar estupro. La ausencia de una falta de, la falta de una ley de educación sexual. Porque usted mencionó que hay una crisis de valores en el hogar. Hay hogares fallidos que en vez de dar hijos e hijas de bien, dan sicarios, dan distribuidores de droga, aportan a la sociedad personas que delinquen. Y luego, la irresponsabilidad la tiene la policía, el Estado, el Ministerio, el Ministro de Seguridad no hace nada, la delincuencia, los asesinatos. Disculpen, pero no hay asesinos que hayan nacido en el planeta Marte. Vienen del seno de un hogar, el del vientre de una dama y de un caballero que lo engendró y no lo crió. Ah, pero la culpa es de la policía. Ah, la culpa es del Ministro de Seguridad. La culpa es del Estado. La culpa es del gobierno de todos. La criminalidad, las estadísticas. Disculpen, aló. Vivimos es una crisis de valores en el hogar. Entonces, hay diversos temas que no se enfrentan. Y la esperanza que genera este diálogo nacional, donde usted parte del Consejo Consultivo, no solo como chilicano, no solo como empresario exitoso, sino como un hombre con alto grado de responsabilidad social empresarial. Hablar de Felipe Ariel Rodríguez es un referente a lo que debería ser todo empresario panameño. Usted y yo coincidimos hace 10 años en un vuelo de Panamá-Chiriquí y ya usted tenía una computadora en sus piernas hablando de esto, de desarrollo, de progreso, de que Panamá tenía que abrir los ojos a diversos sectores de la economía donde no estaba participando Panamá, desaprovechando oportunidades. Y usted desarrolló, impulsó, sumó uno de sus hijos, se llama Centro de Competitividad de la Región Occidental. Y eso es otro gran referente regional que debería implementarse en todas las regiones del país. Tenerlo usted en vivo en este programa Sembradores del Futuro es acercar a nuestra audiencia a una brújula clara. Don Felipe Ariel, se nos está acabando el tiempo, queríamos invitarlo a una síntesis final. Muchas gracias, Joaquín, por esas palabras. Yo creo que lo único que hago es lo que cualquier ciudadano responsable con conciencia debiera hacer por su país. Y con respecto a lo que ha sucedido, no soy yo nada más, hay un grupo de empresarios con estas características de querer ayudar y lo hemos demostrado por décadas, sobre todo en la provincia de Chiriquí, haciendo propuestas para el desarrollo de la provincia. Y la buena noticia es que este diálogo nos agarra preparados. Hemos hecho nuestra tarea. Vamos, ya empezamos a elevar a la plataforma ahora propuestas pensadas, analizadas, debatidas con diferentes actores de la sociedad civil, también del sector público, académico, apoyados por multilaterales importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo América Latina, etcétera. Y la otra buena noticia es que el centro de competitividad de la región occidental se ha replicado en la región central y también en Colón y la región oriental, que es una red de redes de organizaciones de la sociedad empresarial y sociedad civil. Y también tienen sus hojas de rutas definidas en las visiones regionales 2050. Estamos listos para participar y yo espero que el sector político, el resto de la sociedad organizada lo haga con madurez, con mucho respeto y con mucha conciencia ciudadana. Y que activen esa ciudadanía para que realmente el país tenga la posibilidad de ser un país desarrollado en las próximas décadas. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a usted, don Felipe Ariel Rodríguez. Sabemos que tiene pendiente otra entrevista en Zoom con un noticiero televisivo, así que lo despedimos dejándole las puertas al diente a este programa Sembrador del Futuro, porque este diálogo nacional seguirá siendo noticia y tendremos mucho de qué hablar. Que tengan muy buen día. Y con esto despedimos a don Felipe Ariel Rodríguez hasta la provincia de Chiriquí en esta entrevista sumamente importante por el futuro del país. Y con esto terminamos la programación de su programa Sembrador del Futuro. Mañana es primero de diciembre, día del maestro. Sabemos muy bien a quién honrar, a quién agradecer. El docente tiene un poder transformador en la aula de clase. Mañana honramos esa labor docente. De igual forma, arranca el mes de diciembre, previo al Día de la Madre, previo a la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Tenemos muchas cosas que hablar. Apenas inicia la semana. Me despido. Joaquín Vázquez, su servidor en este programa Sembrador del Futuro. Omar Arci en los controles de la gran cadena exitosa. Seguimos. Dios primero. Mañana a las 7 en punto aquí. Y vamos cerrando nuestras redes sociales a nivel nacional en Facebook. ¡Gracias por ver el video!